En medio de un proceso plagado de anomalías e inconformidades, este domingo fueron presentados Jorge Guillén, Miguel Mendoza, Edgar Hugo Rojas, Tania Aide Torres, Damian Arevalo y Gustavo Guerra como aspirantes a la dirección de la Facultad de Derecho en la Universidad Michoacana. Pese a que el actual director de la Facultad de Derecho, Gil Arturo del Río Ramírez, informó que este lunes 8 de abril arrancaría oficialmente el proselitismo, el candidato Jorge Guillén Ángel comenzó a sacar lonas y dípticos con sus propuestas para repartirlos. El resto de los aspirantes protestaron debido a que Jorge Guillén Ángel violó los términos de la convocatoria. Desde este momento estoy desanimado del proceso, porque nuestro presidente del consejo actuó como si quisiera que alguien saliera beneficiado desde este momento para que sea el director de la Facultad de Derecho. Edgar Hugo Rojas afirmó que debe de haber transparencia y respeto en el proceso. Se tienen que dar reglas claras, transparentes y solicitar desde luego a los mismos participantes, incluyéndome, que nos sujetemos a estas y respetarlas. Por su parte, Tania Aide Torres calificó como injusta la actitud de Jorge Guillén, ya que deja en desventaja al resto de los aspirantes. Entonces, consideramos que es una situación de inequidad para nosotros, porque si se nos hubiera dicho que trajéramos todo lo que es nuestro plan de trabajo para presentarlo ante ustedes. Durante la presentación, cinco de los candidatos intentaron entregar un documento a Gil Arturo para transparentar, legalizar y respetar el proceso de votación, pero dicho pliego fue rechazado por el aún director de la Facultad de Derecho. Queremos hacer una solicitud respetuosamente a los honorables miembros del Consejo Técnico, cuyo presidente es el maestro Gil Arturo del Río Ramírez. La etapa de proselitismo iniciará este 8 de abril y se llevará a cabo a lo largo de toda la semana. El 17 de abril serán las votaciones en las que participarán los siete mil alumnos, doscientos maestros y noventa trabajadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana. Para Quasar TV, Dulce Arriaga.